Se trata de María de los Remedios, de 59 años, quien fue impactada por un motorista intentando cruzar la avenida Máximo Gómez, resultando herida de gravedad. Yo no sé, yo estaba trabajando, iba a buscar una vívera de mí, ahí arriba, y yo no sabía, todo el rato ahí, y cuando cruzó la avenida ahí. La demora en la llegada del 911 causó desesperación entre la gente que se agrupó en el lugar, decidiendo luego trasladarla en una guagua de las denominadas plataneras. Dicen que se trata de un hecho frecuente en esa avenida, por lo que exigen la construcción de un puente peatonal. El único puente más cerca de allá es un peligro, a cada minuto de un accidente choca a una persona, porque no hay un puente peatonal, y aquí hay espacio para hacerlo, le sobra. Agarra sorpresivamente y no saben que ese de vivo está ahí, ahí han sucedido muchos accidentes, ahí han matado gente. Ahí pasa mucho accidente, ahí sí, cuando van cruzando, tú sabes cuando cruzan, ahí hay que hacer algo porque una persona puede cruzar. También hubo quejas por el trato que los agentes policiales le dieron a la persona que atropelló a la mujer, quien se presume es policía. Tania Nibar, Informativos de Leantillas.